Antes de iniciar, damas y caballeros, cuelda un aplauso para los novios que se escuchan, por favor. Cuelda un aplauso. Iniciamos con esta bonita melodía que dice más o menos así. Iniciamos con esta bonita melodía. Iniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan, por favor. Eniciamos con esta bonita melodía que se escuchan. a los novios y esto es un bonito más pedimos por favor que los novios pasen a la mesa de honor